hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo vídeo hace unos días por instagram os subí una historia con una cajita de preguntas en la cual os preguntaba acerca de temas o ideas que queríais ver a partir de ahora en el canal ya que como sabéis empezamos una nueva etapa y estaba abierta a escuchar vuestras sugerencias y la verdad es que me dejasteis ideas muy interesantes así que hoy os traigo un vídeo que me pedisteis en el cual os voy a explicar un poco cómo voy a enfocar todo en general a partir de ahora tanto a nivel nutrición entrenamientos descanso trabajos un poco todo en general es cierto que en el último vídeo que os subí donde os conté mi decisión de que dejaba de competir y demás os dije que ahora nos metíamos en una etapa de empezar a crecer pero tampoco os detallé muchísimo más así que de esto va a tratar el vídeo de hoy pero antes de empezar déjame decirte que si eres miembro de esta familia desde hace tiempo bienvenido a un nuevo vídeo bienvenido un día más y gracias por estar aquí apoyándonos y si por el contrario eres nuevo o nueva en esta familia y te has encontrado con este vídeo por casualidad bienvenido a esta comunidad espero que todo lo que encuentres por aquí te guste mucho y por supuesto que nos acompañes durante mucho tiempo así que ahora sí voy a empezar y lo primero de lo que voy a hablar es acerca de cuáles son mis próximos objetivos y es que como ya os comenté en el famoso vídeo donde os contaba mi decisión ya os dije que nuestra idea es seguir compitiendo tras este primer año de competiciones lo que he podido sacar en claro es que quiero seguir compitiendo que este mundillo me gusta y recuerdo que esto es algo que me repetía en reiteradas ocasiones john cuando estábamos a 23 meses de competir cuando estábamos en plena preparación para la primera competición de junio que me decía que este primer año sobre todo nos iba a servir para ver si realmente esto de la tarima del mundo de la competición me gustaba porque quizás yo podría haberme subido el 3 de junio a tarima y haber bajado de ella y haber dicho no me gusta para nada este no es mi rollo no es mi mundo no lo he disfrutado entonces en ese caso hubiéramos parado y ya pero creo que es evidente que sí que me gustó que lo disfruten muchísimo y a la vista está porque hemos hecho pues dos temporadas ya lo sabéis pero sí que es cierto que este primer año me ha servido para comprobar realmente si me gustaba y poder plantear futuras competiciones el próximo año así que mi objetivo es seguir compitiendo y en principio salir el año que viene pero de cara a segunda temporada y diréis porque el root básicamente para poder asegurar una buena ganancia de masa muscular que como ya sabéis estamos ahora en una etapa de ganancia y esto lo hacemos porque si me planteara competir en primera temporada que ya sabéis que las competiciones empiezan en mayo o junio tendría que empezar a definir en enero como pasó este año y realmente no me daría tiempo a hacer una etapa de ganancia de masa muscular en condiciones es decir estamos ya a mitad de octubre me quedarían dos meses y medio de volumen y en enero empezar a definir otra vez entonces mi ganancia mi mejora realmente no sería la más adecuada ni sería quizás la que buscamos ni habría mejora en los puntos que queremos entonces si me planteo salir de cara a segunda temporada que las competiciones empiezan en septiembre ahí sí que tenemos más margen de tiempo para poder hacer un volumen de 8 o 9 meses empezar a definir en junio o julio y asegurar que el volumen que hagamos pues sea un volumen más efectivo y que podamos meter carne en aquellas zonas donde queremos hacerlo y que la ganancia realmente de masa muscular sea buena y sea efectiva y por otro lado también es evidente que tras 10 meses de preparación como llevamos ahora es necesario darle un buen respiro al cuerpo ya sabéis que suba todavía más de peso corporal y que se regule un poco y esté un poco en calma porque ahora después de 10 meses de prepa hacerle dos meses dos meses y medio mal hechos de volumen para luego volver a definir es llevar al cuerpo a un punto no saludable y lo último que queremos aquí es perder la salud así que con calma sin prisa el objetivo está ahí salir en segunda temporada del año que viene como ya os conté también explorando nuevas posibilidades quizás pues viendo qué otras federaciones hay qué cosas nuevas salen que hay por ahí en el aire planteadas no sé hay que darle a todo esto una vuelta de todas formas tal y como hablé con john y esto ya lo tendríamos que hablar plantear el objetivo de competir en segunda temporada del año que viene es un objetivo a largo plazo por así decirlo a qué me refiero a que de aquí a un año no sabemos dónde nos va a tener la vida quizás da un giro a nivel laboral o personal o lo que sea y no puedo competir o yo misma planteo dejarlo para más adelante todavía es que no se sabe entonces el objetivo está ahí y vamos a trabajar obviamente por ello y la etapa de volumen en la que estamos y que vamos a prolongar pues muchos meses va a ser con el objetivo de volver a salir a tarima de todas formas todo esto lo iréis viendo por aquí porque ya sabéis que os mantengo informados tanto por youtube como por el resto de redes sociales así que tranquilos que estaréis al tanto de todo en segundo lugar el tema de la nutrición que también me habéis preguntado un montón acerca de esto y de cómo lo estoy llevando actualmente lo cierto es que seguimos con el plan que tenía de cara a la competición 1 de octubre que ya sabéis que estábamos en volumen que teníamos que ganar peso corporal en el que estaba y estoy consumiendo 3600 calorías eso no ha cambiado desde que yo me hizo la última subida ya no sé cuándo pero lo cierto es que ahora mismo no lo estoy haciendo tan tan al dedillo como lo estaba haciendo de cara al 1 de octubre porque es cierto que ahí no me saltaba ninguna comida lo hacía todo clavadísimo en calorías porque teníamos ese objetivo de ganar peso corporal pero como os he dicho estos últimos días sí que estoy comiendo un poco más por sensaciones y a qué me refiero con esto que tras 10 meses de estar en preparación sentía que necesitaba fluir un poco y escuchar a mi cuerpo es decir si un día por lo que sea hemos comido muy tarde y no me apetece merendar pues no me voy a forzar a meter la merienda o si un día yo que sé no me apetece en una comida de la fuente de grasas pues no la meto y la meto después en la cena es decir no me estoy forzando a meter todas las calorías o todas las comidas como hemos tenido que hacer hasta ahora que no fallaba nada sino que estoy escuchando más a mi cuerpo obviamente hambre no estoy pasando y estoy intentando cumplir con todo el plan pero si en algún momento siento que me voy a forzar y que yo que sé que me va a sentar mal o digestivamente no lo voy a asimilar bien pues prefiero relax que no pasa nada tenemos mucho tiempo todavía estamos iniciando la etapa de volumen y no pasa nada por estar ahora unas semanas dándome un poco de respiro en ese sentido y eso escuchar más a mi cuerpo que eso no implica que esté haciendo comidas mal hechas o fuera del plan ya sabéis que yo soy una persona que come saludable todo el año que apenas hago comidas libres porque me sientan mal es decir cuantas menos comidas libres he ido haciendo con los años cuando hago una fuera me sienta muy pesada de hecho no os lo dije en el vídeo la competí pero el día de la competí que nos fuimos todos a cenar fuera y cenamos hamburguesa y tal en un primer momento me empezó a doler muchísimo la barriga hasta que no pasa como media hora no se me pasó y eso era de que mi cuerpo no está acostumbrado a comer nachos una tremenda burger entonces ya digo que normalmente las comidas libres me sientan un poco regular pero eso que en cuanto a nutrición estas semanas me las estoy tomando un poco más chill de comer un poco de manera intuitiva y en torno a esto había pensado que quizás os podría interesar que hiciera un vídeo sobre esto es decir un día comiendo de manera intuitiva sin contar calorías o contando sólo de x alimentos y que quizás podría ser un vídeo un poco diferente de un día en mi dieta pero de manera más intuitiva intuitiva así que si os gustaría que lo hiciera dejadmelo en comentarios diciéndome que queréis un vídeo acerca de eso y si veo que tiene mucho apoyo que sois muchos los que me lo pedís pues intentaré hacerlo pronto y traeros lo así que en cuanto a nutrir eso por otro lado el tema entrenamiento que también me habíais preguntado si ahora había cambiado la rutina al haber empezado volumen o cosas así ya sabéis en primer lugar que no hay que cambiar la rutina porque estemos en definición que yo no lo estaba estaba también en volumen pero bueno no hay que cambiar la rutina porque estemos en definición o estemos en volumen es decir nosotros seguimos haciendo todo igual ya sabéis que entreno con jesús todos los días a no ser que algún día alguno de los dos tenga trabajo lo que sea y tengamos que ir solos pero siempre entrenamos juntos y lo que hacemos es empuje tirón pierna empuje tirón y luego yo hago pierna enfocada a glúteo y jesús hace un día aislado de brazo ya sabéis también que los días de descanso los organizamos en función de el trabajo cosas que tengamos que hacer esa semana por lo que los días de descanso pueden ir variando por ejemplo la semana pasada que si nos sigues por instagram lo visteis tuvimos un rodaje el viernes de todo el día por lo que escogimos el viernes como día de descanso normalmente eso descansamos uno o dos días normalmente suele ser uno pero vamos que si descansamos estamos haciendo otras actividades estamos haciendo padel grabando rutina para power hit tv corriendo etc ya sabéis que aquí no paramos nunca y si me seguís desde hace tiempo pues lo sabéis de sobras así que en cuanto a tema entrenamiento lo dicho seguimos haciendo exactamente lo mismo porque al final entrenamos porque nos gusta porque forma parte de nuestra vida y no estábamos entrenando para la competición y una vez terminada la competición ya está o sea hemos terminado ya temporadas de competiciones y aquí seguimos entrenando igual porque nuestro objetivo y más ahora en volumen que ya lo sabéis es reventar absolutamente todas las marcas volver a hacerme súper fuerte volver a tirar muy pesado entonces seguimos entrenando igual pero pues si algún día nos apetece hacer un ejercicio determinado pues lo metemos o lo cambiamos por otro pero bueno ya sabéis que hacemos siempre los mismos ejercicios y que no hay que cambiar la rutina de entrenamiento cada mes ni cada dos meses esto nos lo encontramos también mucho en nuestro equipo del cron no sirve de nada estar cambiando la rutina cada dos por tres porque no damos tiempo al cuerpo a que se adapte a los ejercicios y pueda empezar a progresar si le cambiamos constantemente el cuerpo se vuelve loco y no tiene tiempo de adaptación ni de progreso así que tema entrenamiento seguimos haciendo exactamente lo mismo y por último en tema trabajo que también me lo habéis preguntado la verdad es que últimamente estamos a tope con cron fitness y estamos súper contentos por ello nos estamos esforzando y trabajando muchísimo para poder seguir creciendo y mejorando día tras día el servicio para todos nuestros chicos y chicas del equipo y la verdad que estoy muy feliz porque estamos creando un team muy chulo con un ambiente súper sano súper familiar y estamos muy felices de que poquito a poco vamos consiguiendo todo aquello que habíamos soñado y que creíamos firmemente que íbamos a lograr un día así que poquito a poco todo se va consiguiendo pero obviamente somos conscientes de que todavía queda mucho por conseguir y queda mucho curro por delante ya sabéis que estamos últimamente a fuego con un montón de proyectos y sacando muchas cosillas entre ellas las camisetas de Deathlip Mood que deberías ya tener la tuya para poder darlo todo en el gimnasio también hemos sacado tablas de entrenamiento ya diseñadas que las tenéis disponibles en nuestra página web de 3, 4, 5, 6 días y vamos a ir subiendo muchísimas más enfocadas pues a distintos grupos musculares y demás y por otro lado también vais a tener en breve si no lo tenéis subido ya contenido muy interesante en la web en formato de ebooks que creo que os van a resultar súper útiles y que mucha de la información os puede ayudar y mucho así que estamos constantemente creando, innovando y progresando para mejorar la calidad del servicio tanto en la página web como en nuestro equipo como en el canal de YouTube que sabéis que también estamos a fuego subiendo un montón de ejercicios acerca de cómo se hace la técnica correctamente y luego aparte de todo esto de cron yo sigo con el resto de trabajos que ya sabéis porque pluriempleada se nace pero bueno todo es cuestión de organización, de organizarse bien en el día, de apuntarse bien todas las cosas, de hacerse listas de tareas ya sabéis que yo soy doña listas y doña posits y todo lo tengo bien apuntadito pero obvio está que hay que hacerse listas de tareas, de cosas que en el día vas a poder hacer pero de manera alcanzable o sea siendo conscientes del tiempo en el que disponemos porque hay que recordarse y esto también me lo autorrecuerdo yo a mí misma en este momento que no somos robots, que somos personas humanas y que no podemos abarcar todo es decir podemos con todo pero no con toda la vez y no nos va a dar tiempo quizás a hacer todo lo que tengas planeado en un día pero bueno que con organización y poquito a poco pues todo se va consiguiendo, todo se va haciendo y esa es la clave del éxito al final así que hasta aquí el vídeo de hoy la verdad es que ha sido un vídeo más cortito un vídeo básicamente de actualizaros acerca de todos los aspectos de mi vida en este momento espero que os haya gustado mucho si es así ya sabéis que me podéis dejar vuestro like sao para apoyarme y para que youtube sepa que este contenido os está gustando y nos siga enseñando a más gente y sigamos creciendo también me podéis dejar en comentarios lo que queráis recordad que si queréis el vídeo de la dieta de forma intuitiva hacedmelo saber en comentarios y intentaré traerlo pronto así como si me queréis dejar cualquier idea que tengáis acerca de vídeos y nada sobre todo recordad también suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo de los que vayas viendo en esta nueva etapa de volumen y que vamos a ponernos tochísimos y tochísimas así que hasta el nuevo vídeo como digo siempre cuidaros mucho y sed muy felices un besito chao 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 chao